Los buscaron por todas partes, que no aparecían, tampoco estaban escondidos, en la casa no estaban, entre los cadáveres que habían quedado regados tampoco estaban. Iniciamos la búsqueda en los hospitales y tampoco estaban, con lo cual llegamos a la conclusión de que se los habían llevado a Gaza. Durante varias semanas estaban en carácter de desaparecidos. Con todo lo que para un argentino representa el término desaparecido. Y hace unos pocos días el ejército nos confirmó que están secuestrados. Pero no sabemos dónde, no hay ninguna señal de vida, o sea, no están en ninguna, otra vez en ninguna de las fotos que no están. Dentro de poco van a ser 40 días, no sabemos absolutamente nada. ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste como papá con las autoridades políticas o militares de Israel? A mí era una persona, tardaron bastante. También es cierto que hasta que se organizaron y qué sé yo, casi pasadas dos semanas o más. Es una comunidad de 400 personas. Hay 75 secuestrados. Solo de Niros. O sea, la proporción, ahora entre los muertos y los desaparecidos, hay 100 personas. Faltan 100, 110 personas. O sea, un cuarto de la población del kibbutz desapareció. Yo digo porque proporcionalmente es uno de los kibbutzim que más sufrió. Porque Peri, es cierto, todos los demás, pero este es un kibbutz chiquitito. Y dentro de, hay 25 prisioneros argentinos, el 75% son de Niros. Cuando el rehén más chiquito tiene, ahora tiene 10 meses y ya cumplió un mes en cautiverio. En la casa de ellos no hubo, a diferencia de otras casas, no hubo señales de violencia. O sea, no hubo sangre. ¿Qué pasó desde que se lo llevaron hasta que cruzaron la franja? No sé. Aparte, otro de mis temores era mis dos hijos. Grandotes. Grandotes como yo y agresados de unidades de elite. Lo único que me faltaba que les agarre, como decimos acá, la yonana. Pero no. Pero de vuelta, ¿qué pasó? Yo digo, por lo menos algunos vieron cómo se lo llevaron. Yo digo que acá lo que importa, cuando se salió a la guerra contra el jamás, hay dos objetivos, liberar a los rehenes y terminar con el jamás. Si me preguntás a mí, primero hay que liberar a los rehenes y después hacer lo que haga falta. Y cuando termine todo este asunto, yo digo, cuando tronan los cañones, las musas callan. Ahora los cañones están tronando en Gaza. Cuando terminen de tronar en Gaza, ¿cuándo? Cuando vuelvan todos los rehenes, cuando enterremos nuestros muertos, cuando nos devuelvan los cuerpos de los muertos que también se llevaron, los cañones deberán girar hacia adentro y apuntar hacia quien tenga que rendir cuentas.